¿Qué te pego man? Saliste volando Te vi tipo desde mi punto de vista Un chabono se movía en el puto flipper y me... ¿Me estás mirando? ¿Me estás mirando? Me choco a mi y me fui contra el flipper Mira lo que voy a hacer, mira lo que voy a hacer ¿Qué haces man? ¿Estás re enfermo boludo? No, 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 no Es re enfermo chabón Solamente perdió uno hasta ahora man ¿Cómo puede ser? Ah encima es fort, tipo cantidad que pierden ¡Tira un witch, tira un witch, tira un witch! No, que animal Que animal Encima todo risky con la velocidad que está yendo Ah ok Bueno sale grab the ledge, a ver Dale ¿Te salió? Sí, sí, había un... No sé lo que acaba de pasar Es tipo, venía un impostor a agarrarme Y tipo hago el grab the ledge Y tipo me dice, wow que copado esto Y se tira y le sale horrible Y se cae con un palito boludo Este tipo, este, este, que me quería copiar Dejalo, dejalo, por favor man, déjalo que lo haga Tipo la primera se cayó, es que lo tuviera haciendo la tirase de vos Pobre pide No, fuck Se cayó el Godzilla también Se cayó el Godzilla también Y después el impostor se fue al otro lado a probarlo recién Y lo fui a seguir y tipo se cagó y se metió boludo Yo te quedo con alta gana de probarlo boludo Yo te quedo con alta gana de probarlo boludo ¿Cuándo? Lo metí, no, pero me quedó No quedó nadie No quedó nadie No sé Me estás cargando Pero me hizo el bug boludo ¿Por qué no venía el slime? No me estás jodiendo, me hizo el bug No había ni timer ni slime No había ni timer ni slime No había ni slime Pensé que te hizo el bug Pensando que no te lo había hecho boludo Pero no, ni timer ni slime Yo no estoy muy atrás man Ya están descubriendo todo, what the fuck Ah, no, no, ya lo cubrieron Vamos, cague a uno man ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Pero lo agarraste o se cayó? Lo agarré Creo que igual... A más de siquiera fue el cesario Claro, claro, pobre pibes Le voy a hacer grab al disco ball Bueno, no, ni siquiera tu voy a hacer grab Lo voy a hacer grab Pero bueno, lo voy a hacer grab al boxer Chau Y ahora me queda hacer grab a este No! No fue bien agarrado Cane, cane Si te diste con muy... Alta orquesta man, tipo acá arriba Eh, pará! ¿Qué le pasa? Pero están locos boludo Uy, pará no, hay gente Hay como 6 Hacking the wall Metete man, metete Hacerme caso ¿Viste eso? En el otro lado hay tipo 5 Hacking the wall boludo No entró al portal No entró al portal Que pirotuda Con binbotch Viste, no, te dije Estaba muy peligroso Éramos 10 en ese show Y dije, chao Estaba haciendo el baile El baile me metió No! Para acá! Pero! Está enfermo! Está enfermo este gato Casi perdimos los dos Creo que el perdió O pasó No llegué a ver ¿Qué pasó? Creo que el perdió, eh Por intentar hacerme caerme a mi Está enfermo man No, no, no ha perdió No ha perdió El styro Uno perdió, eh Uno perdió y otro se quedó ¿Había dos? Bueno Pero muevanse man Uy ya Saqué volando a alguien No! No! Se quedó el flingus flingus Si! A la verga A la verga Me llevó al principio El nivel Y tenía el slime Ahora estoy bien Tenía el slime en el culo Por un segundito Ah, pero, o sea Culo, culo, eh Tipo, como que mis pies estaban Medio humeditos A la verga Caliente calientito Bueno Que, que bueno Todo que no entendía Que decir Se caa Casi lo empuja hacia el finish line Sale hammer Este no es Sale hammer No! Increíble Bueno, te imponiste el camino Que nice